Así es, Vinicio, continuamos con esta cobertura, nos vamos al oriente del país, a Zacapa, ya que vamos a ir directamente con Mabel Saucedo, que nos tiene un votante que ha metido su voto durante 15 o 20 ocasiones, indica él, y le gusta ser de los primeros en llegar a los centros de votación. Así que Mabel, Saucedo, adelante, buenos días. Gracias, compañeros, estamos en el centro de votación de la Escuela José Archila Lemus en Zacapa. Vemos que ya las personas están llegando a emitir su voto. Coméntenos, ¿cuál es su nombre? Vicente Marcos. Don Vicente, ¿cuántos años tiene usted? 82 años. 82 años, y madrugó, ¿verdad? Siempre el primero. Siempre la madrugada, la vez pasada fue el primero, el primerito en la mesa. ¿Puede mostrarnos su dedito? ¿Vanaría la cámara? Ya emitió su voto, no nos diga por quién votó. Ya salí. Ya salió. ¿Siempre ha madrugado usted? Siempre, me gusta madrugar, mi hora de levantarme a las 5 de la mañana, y al baño y a ver qué hago por ahí. ¿Y luego de votar, se va para dónde, qué hace? En casa, a hacer algo por ahí. ¿Y su familia? Ahí están, unos en San Diego y otros aquí en Zacapa. ¿Ellos también van a votar? Ellos allá les toca votar, a mi hija y a mis nietos. ¿Cómo cuántas veces ha ido a votar a lo largo de su vida, don Vicente? Yo creo que unas 15 veces o tal vez más, unas 20 veces. Unas 20 veces más o tal. Me tocó ir a Esquipulas a votar los primeros votos, a Esquipulas, porque yo soy de allá, ha nacido allá, pero ahora que me vecindé aquí en Zacapa, aquí lo hago. ¿Así fue eso? Sí. ¿Siempre ha votado usted? Siempre ha votado. ¿Nunca ha dejado? Todas las votaciones, primero Dios, hemos participado en ellas. ¿Por qué es importante para usted emitir su voto? Sí. ¿Por qué es importante para usted siempre votar? Hay muchas razones, porque quiera o no, sea que votemos por alguien o no votemos, el que quede tiene que gobernarnos y ser conforme a cualquier situación, porque todos llegan, todos tienen buenas intenciones, pero una cosa es tenerlas y otras poderlas cumplir, ¿verdad? Gracias, don Vicente, por contarnos parte. 82 años, nos dijo. 82 años. 82 años y 20 veces, más o menos, que ha ido a votar, imagínense ustedes, y casi siempre ha sido el primero en llegar a los centros de votación, y es que efectivamente una de las cosas que nos llamó mucho la atención es de que la mayoría de las personas que ingresaron o que votaron en este centro de votación son personas de la tercera edad que vienen a emitir su sufragio y con ello pues también ya se retiran para realizar otras actividades, como por ejemplo ir a la iglesia o ya pasar el tiempo con su familia. Así que es parte de la información que tenemos con imágenes de mi compañero Víctor Salazar. Regresamos con ustedes a los estudios.